Hoy, segundo partido, Ecuador-Holanda y hacemos algo especial. Siete niños de barrios populares del Ecuador casi se quedan, pero llegaron a Qatar. Y vamos a ver su reacción viendo el partido, en donde los ecuatorianos nos preocupamos por los otros ecuatorianos. Hoy, marcas que impactan, segundo partido del Mundial. Estamos en el Hyatt, en donde está hospedada la selección. Vamos hoy, los siete niños de barrios populares del programa Incha de mi barrio de Ecuador, a que tengan ese sentimiento de que hay ecuatorianos que se preocupan por ello, de que vamos a llevarles a comer una salchipapa. La salchipapa fue una locura, indicarle a un chef de Pakistán cómo se la hace. Creo que va a ser una cuestión sumamente especial, porque es el primer partido que van a ver de Ecuador en el Mundial. Entonces, vamos a meterle ñeque. Salchipapa, 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 salchipapa. Bueno, y esto es parte de los tíos cuencanos. Alfred, Diego y Pepito dijeron, dale, sumémonos a ayudarles a estos manes y hagámosles probar salchipapa en Qatar. Bueno, aquí el tema es quiénes son estos siete mijines y mijinas que se quedaron en el vuelo con los cuencanos y que se volvió una causa nacional para los ecuatorianos que estén hoy en Qatar. Bueno, no comiendo salchipapa precisamente, pero sí alentando a la selección. Vamos a conocerlo. Cada uno le vamos a preguntar su nombre y equipo favorito. Primero. Cristóbal Ortiz, mi equipo favorito es el Ecuador. El Nair del Montuano y mi equipo favorito es el Dina, aparte de Ecuador. Soy el Nair delgado de Ecuador. Yo soy Cicentra Panezo y mi equipo favorito es el Barcelona. Barcelona del Deportivo Cuenca. Bueno, yo me llamo Giri Besspar y mi equipo favorito es la Liga. Sí. Mi nombre es Iván y mi equipo favorito es el Deportivo Cuenca. Mi nombre es Carlos de la Raza y mi equipo favorito es el Barcelona. Bueno, Barcelona, listo. Pero bueno, ya no todos nos hacen perfectos. Pero vamos a ir educándonos en que todos somos hinchas del Ecuador. Como hoy tenemos varios huéspedes ilustres, necesito un gran huésped ilustre. El invitado al mejor youtuber del Ecuador, a mi pana, el Champ Bernal. ¿Qué pasa, amigo? Ya huele, ya huele. Sí, huele, huele a todos, huele. Ya huele a salchipapa y meravellos. Por la salchipapa y por el Ecuador. ¿Qué dices que han traído? Espumilla, amigo. Esa belleza. ¿Espumilla? Esa belleza. Espumilla de guayaba. ¡Esa belleza! La bacana de salchipapa para vos. ¿Qué es eso? ¿Espumilla o qué es? Salsa rosada. Salas con mañonesa y salsa de tomate. ¿Qué tal, Miki? ¿Qué hora vamos a encontrar de esto? Salchipapa. Y la bacana de salchipapa, ¿verdad? Amigo, ¿para qué? Pero esto, con estas plumidas. ¿Qué están hechos con el tenedor? Raki ecuatoriano que se respeta, cojo con la mano. Haga la captación, meta la pata en la salsa, prueben, meta la boca. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto amigo es la salchipapa? No es como la de Ecuador. No voy a decir, pero se lució hecha. ¿Qué tal la salchipapa? A este le pongo un ocho, pero a las del Ecuador le pongo mil, porque esas son las propias. Ah, vos eres de lao. Mi equipo es de lao, que hace el campeón. El equipo de las tres M es el que dice, mozo, marido y mantenedor. Dios, Pepito, ¿qué tal la salchipapa? Perfecto. ¿Qué le falta? El aceite de 30 mil kilómetros. Ese que no han cambiado tres semanas. Exactamente. Y el sabor a billete de la mano de la señora. Chef, por el video de YouTube. ¿Qué es tu nombre? Larry. Larry. ¿Cuánto difícil es que se ha hecho un salchipotato para estos niños? Muy fácil para ustedes. Muy fácil. Muy fácil. La primera vez que le dije al chef, necesitamos salchipapa y le expliqué qué es. Fue como que, pero eso es muy sencillo. Y busqué en Google la receta. ¿Crees que el salchipotato puede ser un salchipotato tradicional en el restaurante para las personas de Qatar? No, ellos lo amaran. Ellos lo amaran. A ellos les va a encantar. Ha llegado la cuenta y es una cuenta que uno paga con mucho cariño. Entonces, ya del saldo payment toca sacar la plata para ellos. Nathalie y Vicencio, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? No me gusta dar pronósticos porque me ha ido mal. Pero de que ganamos, ganamos. Pero no voy a decir con cuál. Kendra, ¿vos cuánto dijiste? 5-0. ¿Te acuerdas y te duele, coqueta? Estamos consiguiendo su primer contrato deportivo al Mijín. Preséntese a la presidenta del Deportivo Cuenca. ¿Cuánto les tienes? ¿De qué equipo eres hincha? Deportivo. Contratado. ¿Dónde firmo? Podemos conversar ahí que el Nico está tu representante. Pídele sueldo, pero ya deja negociando el sueldo. ¿Quiénes le trajeron a estos Mijines? Son estas tres chicas súper poderosas. Todos éramos en el Chez en Guayaquil. Ellas no perdieron la karma. Hicieron lo imposible a que estén aquí. Ahora, la pregunta de esto es, ¿quién pagó para que estos manes estén aquí? Está medio costoso venir a Qatar. Tuvimos el apoyo de la Comebol, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de Toto, de Unilever, de Hazza, de Venus, de Araton con las camisetas. Cada uno aportó por parte de lo que podía hacer. Le agradecemos mucho a Comebol y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que ejecutó el proyecto. Ellos tres, ellos están acá, los niños. Y todas las empresas han aportado para que la experiencia sea mucho mejor. Y obviamente el ministro Sebastián Palacios y el presidente, quienes han motivado este proyecto y quienes han hecho todo para que los chicos puedan estar aquí. Ahora, ¿no se les ha perdido algún mijín? No. Oigan, ¿a ustedes quiénes les está apoyando? Toto. Maratón. ¿Ven? ¿La camiseta? A mí Venus. ¿A ver? Sí son Venus, hijo de madre. ¿Y esos qué son? Venus. ¡Ay, qué loco! El truco nos apoyó Hazza con todos los uniformes. Focor, protecto, soldado en el mundo. Por razón que están ahí todos listos, preparados. Tienen más auspicios que chambú. Tienen más auspicios para venir acá. Gracias a mi mami. Enseñándole a bailar al Diego Acosta. Aquí ni lentos ni perezosos. Ya asegurando el contrato en el Deportivo Cuenca 2039. A ver, ¿qué opinan del machismo? Yo opino más del machismo. Porque nosotros hombres podemos hacer lo mismo de las mujeres. Y las mujeres pueden hacer lo mismo que nosotros. Bien. Los hombres y las mujeres somos iguales. Los hombres podemos planchar, cocinar y ellas también. ¡Bien! ¿Está bien que sea presidenta la Nathalie del Deportivo Cuenca? Sí, se lo merece. Yo quiero ser profesora de fútbol más. Vijo, el propio Alfaro. ¡Sí! ¿Y tú? Yo voy a ser doctora. ¿A qué llevan tanto en las mochilas? Agua, manzanas, jugos, sacos, pañitos húmedos, caramelos. Es como la bolsa de Doraemon. Claro, es la barni bolsa. Todo lo que pidan. Fue difícil y un gran reto enseñarle al chef de Pakistán cómo se hace una salchipapa ecuatoriana. Porque cuando le digo que es a Potato with a Sausage, dijo como que sonaba muy simple como para que sea un plato tradicional ecuatoriano. Luego cuando la hizo fue ya una locura. Entonces, tienen cosas exportables que tenemos lindo en el Ecuador. ¡Un saludo para Cuenca! ¡Mucha buena energía hoy, Ener! ¿Qué opinan que vieron a Ener Valencia? De Lungut. ¡Hola, Michael! Ahí está Caro de la Feb. Es la que nos está alcahueteando a que los jugadores le saluden a los chiquitos. ¡Vámonos a Galíndez! Galíndez, eso va a saludar. ¡Las manos del Ecuador! ¡Vámonos a Galíndez! Oye, qué lindo que se ve el Galíndez, amigo. ¡Buen tipo! Sí, se acercó, saludó con los guaguas y yo fastidiado de verle cinco veces en los cromos del mundial. Acá ya están las cosas listas. Si ustedes ven en el fondo, ya está cerrado el ingreso del hotel. Ya la gente no puede salir. La selección está yendo a salir por este lado en unos minutos más. Ahí estamos con los mijines esperando para darles la última arenga a nuestros guerreros ecuatorianos. ¡Ecuador! 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 ¡Sí se puede! ¡Caro, que amamos! Caro es nuestra alcahueta. ¡Bravo, Caro! ¡Vale, Galíndez! ¡Vale! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Ecuador! ¡Ecuatorianos! ¡Senta noche! ¡Tenemos que ganar! Oye, pasa una camiseta, mira. ¡Platica! ¡Ecuador! ¡Vamos, vamos! ¡Ecuador! 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 ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡El grande es el grande! ¡Hasta el profesorio! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estamos ya para irnos en Metro. El champ está bien cargado, como siempre. Poncho. Mijo, Ponchito. ¡Pacari! Y digo que ahora ya es Santiago Peralta. Y los cromos del mundial. Ray, mi café con tostado. Vamos a mostrarles. Ahí voy a meterle yo también. Aparte que soy normalmente el guardaespaldas del champ. Hoy voy a hacer su comercial ejecutivo en Doha. Para hacerles probar a la gente que lo bueno del Ecuador. Estén emocionados. Estamos yendo en Metro. Esta aquí es una locura la mancha amarilla. ¡Eh, vamos! ¡Ecuador del alma! Bueno, estamos ya entrando acá al Metro de Qatar. Primera vez de los mijines en Metro. Van a pasar directamente la Metrovía al Metro de Qatar. Pilas alcalde de Cuenca le han sapeado el logo. Llegamos. Este es el Metro. Súper aniñado. Ya estaba full eso. Ahí está la tía de Anitta diciendo cómo es la hueva. Estamos ya aquí en el Metro. Tío Pepito está perdido. ¿Sí sabes a dónde hay que ir? Línea amarilla. Línea amarilla. Vamos a ver cómo llegamos. Nos bajamos ya del Metro. Y vamos. Puta, aquí está la gente llegando. La mancha amarilla de mijines. ¡Ecuador! 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 Llegamos al Califa Stadium. ¿Qué tal venir en el Metro cantando las canciones de Ecuador? ¡Ecuador! Aquí ven el trabajo sacrificado que tenían en las maletas aguas, que es para darles todo a los mijines. ¿Qué tal se ve ese estadio? ¡Perfecto! Aquí pasando los filtros de seguridad. Se abanderan. Esmeraldas. ¿Quién es de Esmeraldas de los de la selección? ¡Piero! Pasamos todos los filtros de seguridad. Los mijines están adentro. ¿No les dejaron pasar sus manzanas o sí? ¡No! ¿Las manzanas sí? ¡No! Los jugos de manzanas les dejaron. Pero bueno, estamos buscando ahora nuestra gate. ¡I'll go next to the door! ¿I can try this? ¡Yes, yes, yes! ¡Mader! Ok. ¡Thank you! ¡Se logró, se logró! ¡Aprofe, Bea! Bueno, como oficial. Estamos en el Mundial, mijines. ¡Vamos, Ecuador! ¡Ecuador! 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 Review del baño del estadio. Muy limpio también. Digan, mijines. ¡Vamos gritando! ¡Ecuador! 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 ¡Increíble! ¡Llegó Ecuador! ¡Ecuador salió a la cancha a calentar! ¡Vamos, Ecuador! ¿Cuánto ganamos hoy? Hoy ganamos 1-0. Yo digo 5. ¡Vamos a ver! ¡Puta! Yo por estar comprando bebidas, cero tarde. Ahí sale el Ecuador. Ah, no, no. Son los de la FIFA. Aguante, aguante. ¡Vamos, Ecuador! Ahí sale mi lindo negrito. ¡Vamos, Ecuador! Este es un disclaim al día siguiente que me pegué los chagos y fue, está festejando. Pero tenemos que ver que ya no solo tenemos buenas piernas en la cancha, sino grandes mentes. Eso hace que la selección del Ecuador sea increíble. Y si es que tú estás queriendo trabajar en tu cabeza, en salir adelante, en que cambiemos este Ecuador con emprendimientos, que hagan plata, cuiden el medio ambiente y traten bien a sus empleados. Anda a Ulbic.se en Instagram y estate pilas a los cursos que tenemos. Reciente sacamos uno de negocio. La siguiente semana vamos a sacar uno de cómo cobrar en Bitcoin, cómo lo invertí yo y qué está pasando con el metaverso. Cosas importantes hoy en día. ¡Empezamos! ¡Vamos, carajo! Nos vacunaron un gol de entrada, pero seguimos alentando. ¡Vamos, Ecuador! ¡Esta noche tenemos que ganar! Hot Dog y cerveza, 55 Qataris. ¿Cuántos 55 Qataris en dólares? Unos 10 dólares, 15 todavía. Está más barato que el Fanface, pero 14 latas la cerveza. Ojo, cerveza sin alcohol, punto importante aclarar. ¡Arbit, chico de la gran flauta! ¡Puta, acaba de empatar Ecuador! ¡Nos anulan el gol! Se preguntan cómo después de una Sachi Papa, estamos así dándole con todo. Esto es gracias al activador de los ecuatorianos, que es Sumir Canuto con café y limón, el ecuashot. Un ecuashot y vuelves a la vida. Ahora en épocas de cenas navideñas, vénganse el ecuashot después de la comida, eviten la cuchifatiga y festejen como buenos ecuatorianos. Tiene segundo tiempo, vamos a meterle ñeque. Ya acaba de salir Holanda, esperemos que salgan ya los ecuatorianos. Ahí salen! ¡Vamos, chucha, vamos! Empieza segundo tiempo. Esta barba está súper animada. Estos de acá yo no los hubiera traído si me lo hubieran permitido, porque no gritan nada. ¡Vamos, chucha, vamos! ¡Vamos, chucha, vamos! ¡Vamos, chucha, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Une, une, une, une! ¡Vente, vente! Venir acá y no dormir bien fue un lío. La mejor recomendación, si estamos en Ecuador, son los colchones 0-3 de Colineal. Se comen a los ácaros, se ajustan a tu cuerpo. Y si tu esposa o esposo se mueve como la paloma, la cosa se ajusta a que no le sientas. ¡Perfecto para vos que estás sufriendo por no dormir mijín! ¡Palo, palo de plata! ¡La gente está loca! ¡Entra ayer, en y vamos! ¡Granda estrada! Se nos deseó Ener. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Pero vamos con la fe, Kevin Rodríguez. De la Serie B a hacer un gol en el Mundial. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! 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 Seis minutos extras adicionales y Ecuador dándolo todo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchos negritos agradeciendo al grandísimo 1-1 con Holanda. Muy orgulloso de estos manes, muy orgulloso. Merecimos ganar, merecimos ganar. Disculpa, mucho mejor vamos. Los jugadores agradeciendo a su público, la gente loca. Los piquines se dan el tiempo, deben venir a saludar a toda la chaga. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pongamos la copa, pero hasta tanto anda pegando una copa en Bogati. Mi recomendación, helado de mora, guanábana, y queso. ¡Bueno! 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 Cae el tío Pepito siendo entrevistado por la televisión internacional Como el hincha más longevo del Ecuador presente en el estadio ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a consumir bebidas con moderación Le trajeron a los managers a que conozcan Ustedes conoces Venecia, El Belayo, Plaza Lagos O el Parque del Paraíso en Cuenca, pero está chido Saluden ¿Qué tal el partido? Bien ¿Llejaron todo en las gradas? Partidazo Los ecuatorianos si saben cómo jugar Ecuatoriano que se respeta, juega un parque de plazos Tengo una gran alegría en el pecho De estar viviendo momentos históricos de mi país Los cuencanos aquí con Diego, Pepito, Pocho, Lasbre Dejamos el cogote en las gradas gritando Estamos sin voz, pero hijo de puta En nombre de todos los que no pudieron venir Qué lindo que hoy los niños pudieron vivir una emoción positiva Y ver que hay gente desconocida que se interesa por ellos Porque son ecuatorianos y que nos acolitemos El rato que nos unimos y cambiamos la viveza criolla Por la creatividad criolla, dominamos el mundo Y si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto Eso sí, va a ser nuestra culpa Y si quieren ver más contenidos positivos del Ecuador Suscríbanse al canal Ya que tienen Independiente, El Valle, Deportivo, Cuenca, Barcelona Graiman, Facar y tantas cosas más